Una hermosa tarde con las tortugas ninja en Nueva York, con un hermoso sol. Oh bueno, no es tan hermoso, pero... ¡Totimos! Estaba hermoso el lugar. Desde cuando, el instructor estaba armando un plan. Espérate, diálogo. ¡Oh, oh, oh, oh! Mi plan funcionará. Con este camión lograré destruir a las tortugas. Es a prueba de tos. ¿Y la mayor sorpresa? ¡Uy! Esta cosa es casi difícil de hacer. Pero, ¡soy de un Autobot! ¿Y qué está programado para destruir a las tortugas? Y esta es la mayor sorpresa. No, sí, fue lo que hace. ¿Qué es un camión que hace esto? ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora, este es mi plan maligno. Y ahora, con este robot, que también se puede convertir en un camión, podrá destruir a las tortugas. Tendré que levantarlo para que ustedes vean cómo es. Tiene pistolas ametralladoras. ¡Oh, oh, 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 oh! Los voy a matar. Mientras tanto, con las tortugas ninja... ¡Quítate el dedo! Fue una larga búsqueda sobre los datos del destructor. Ahora tendré que descargar los datos. ¡Sosenta y cinco por ciento! Así que esto tarda mucho. ¡Wikir es Google! 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 ¡Hola, nenas! Bueno, no se preocupen. Eso es una máscara. Y tengo orejas de Twig. ¡Cállate! ¡Uh! ¡Grabamos! ¡Ende! ¡Auch! Mientras tanto, otra vez con Donatello. Sí, descarga completa. Ahora, ponedlos aquí. Chicos, he encontrado los datos para encontrar al destructor. Dice que nació en Italia. Eso no es cierto. ¡Ah, no! Dice que fue criado en Italia, pero que nació en Japón. Por eso sabe tanto de artes marciales. Bueno. Y ahora está en la ciudad de... ¿Adivinen de qué? ¡Nueva Jersey! Está más cerca de aquí porque estamos en Nueva Jersey. No. Está en la ciudad de México. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ah! Bueno. ¿Qué estará? Pues, ¿qué estará tramando este destructor? ¿Qué es lo que estará tramando? ¡Ah! ¡Si lo que vamos a destru... ¡Eír! ¡Cómo es que sigue, bebo! ¡Lo vamos a destruir otra vez! ¡Y ahora con mis tinzas nuevas de ensalada! ¡Mis nuevas tinzas de ensalada! ¡No, señor amor! ¡Pensas de ensalada! ¡Quítate! ¡Mugroso perro! ¡Este es mi canal! ¡No es el tuyo! ¡No se ve el mal! ¡Este es mi canal! ¡No es el tuyo, viejo! ¡Cálmate! ¡No hagas eso! ¡Uy! ¡Se me cayó la espalda! ¡Uy! ¡No sé cómo ponérmela! ¡Ay! ¡No puedo creer que está en México! ¡Nos tomará días llegar ahí! ¡México! ¡Los odio! ¡Tantos mexicanos! ¡Leche, chavo! ¡Leche, chavo! ¡Quítate! ¡Y tacos mexicanos! ¡Leche, chavo! ¡Para tacos! Bueno, ahora... ¡Oye, Johnny! ¡Cuerda! ¡Digo, ya! ¡Deja de, Rafael! ¡Deja de molestar! ¡Nos vamos a ir a la pizza y no vas a ir! ¡Adiós! Bueno, Miguel Ángel, trata de cortar la cámara. ¡Para que lleguemos más rápido! ¡Tres! ¡Ay! ¿Dónde está la pizza? ¡Espérate! ¡Mesera! ¡Mesera! ¿Sí? ¿Qué le sirvo? ¿Puede traernos... ...una pizza grande? ¿Grande? Sí, por favor, que sea de pepperoni. ¿Quieres traer frescos? Sí, ¿de cuáles tiene? Tenemos de todos. Yo quiero una 7-Up. ¿Y tú qué quieres, Mikey? ¡Una fresca! Yo quiero una fanta de fresa. ¡Beeeee! Ok. Ah, eh... Eh... Iré por ellos. ¡Qué chica tan encantadora, ¿no? ¡Está muy hermosa! Mikey. ¡Ay, tú estás más hermosa, Abril! ¡Sí! Eh... No dejo de pensar en ella. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ella es mía! ¡No, es mía! ¡No! Pero ya sabes qué... ¡En la serie! ¡Ellos! ¡A mí me gusta! ¡Abril! ¿Y a ti te gusta? ¡Miguel Ángela! ¿Qué? ¡Eso! ¿Y yo? ¡Ya! ¿Por qué me tengo que gustar a mí mismo? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Tengo una chaqueta en mi trasero! Bueno. ¡Nom, nom, nom! ¿Qué pasará con Rafa? ¡La leyenda fue del Kung Fu Tortuga! ¡Guaya! ¡Estoy tan molesto! ¡No puedo creerlo! ¡Y tú me dejas de grabar! ¡Ya! ¡Me querés múre! ¡Me querés múre! ¡Me querés múre! ¡Oye! ¡Me querés múre! ¡Me querés múre! Mientras tanto, con las demás tortugas... ¡Había otras dos! ¿Sabes qué quería mencionar sobre esas tontas? ¡Hola, Rafael! ¿Qué? ¡What! ¡What! ¡Tengo una bomba! ¡No te acertes! ¡Sé que estás enojado con las tortugas! ¡Pero yo sé que tiene tu bomba! ¿Y mi bomba? ¡No, no tengo una bomba! ¡Aquí la tengo! ¡Watacapú! ¡No te acertes! ¡Sás falsa! ¡No! ¡Ni siquiera tienes protección! ¡Oye! ¡No quiero que mataste! ¡Ni te voy a atacar! ¡Si quieres! ¡Mira! ¡No voy a utilizar las armas! ¡Pero no me las puedo quitar! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Vengo! ¡Mira! Si quieres me quito la tapa De que no voy a pelear contigo ¡Tú mucho iré de lo que dices! ¡Destructor! ¡Tú eres el que asesina! ¡Tú eres el que casi asesina! ¡Al maestro Splinter! ¡O sea mi padre! ¡Tállate! ¡Eso se lo merece! ¡Oh! ¡No quiero pelear! Déjame hablar Y ahorita peleamos Si no te gusta el trato Sé que estás molestado Que no te quieren hacer el jefe Ya que el perdedor de Leo es ¡Claro! ¡Sí recuerdo! ¡Es un perdedor! ¿Ves? Rafael Me estás entendiendo Y también ustedes Me entienden ¿Verdad? ¡Sí! Pero ellos son mis hermanos Aunque sé Aunque son unos tontos ¡No me dejan hacer el jefe! ¡Ya sé! No te dejan hacer el jefe Pero tengo una manera para que seas Sé de mi equipo Rafa Te prometo que no haremos nada Te diré Que serás el jefe de mí Y de mi ejército Y serás el jefe del mundo ¿El jefe del clan del pie? Sí, de todos Y podrás mandarlos Lo de los que hagan Que te traigan pizzas De los que quieras Pero Mikey No estará ahí Ni Leo Ni Tony Ni que te digan Oye Come bien Rafa Tú nunca serás el jefe Pero Si seré del clan del pie Ustedes me obligarán A hacer asesinatos No Si vas a ser el jefe El jefe No quiere ser el jefe del clan del pie Así que Tú le dirás lo que harás Y yo seré el jefe contigo Entonces Suelta tu arma Oye ¿Por qué de repente te cambió la voz? Es que Estoy un poquís enfermo de las dos Pero entonces Deja tu arma Ok Está bien destructor Todo por ser yo el líder Y luego Continuará Tan, 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 tan ¡Gracias!